Bien lo dices Gil, y sobre todo en el Centro Histórico, pues sí es una situación preocupante, y es que es la falta de prudencia, atención y responsabilidad de los mismos ciudadanos. Si nos percatamos que simplemente no pasó el camión recolector, ya no digamos incluso que teníamos que haber evitado sacar la basura, ya que se informó en distintos medios que no estaría en operación por la fecha, pero si nos percatamos que simplemente no pasó el camión, teníamos que haber tomado la bolsa, meterla de nueva cuenta en nuestra casa esperando que finalmente llegara el camión. No fue así, y ahora vemos estas montoneras que están desde el fin de semana, y esta es quizá una de las más grandes que vemos al menos en este punto de la 7 norte y la 24 poniente, pero hay otras más adelante, hay una más incluso pasando la 26, y lo que vamos a mostrarte precisamente es parte de los reportes ciudadanos que nos comparten, y es que sobre esta vialidad también, al menos ayer, estaba hasta un sillón, no sabemos si algún particular, me refiero quizá a alguien que se dedique a reciclar o alguna persona en condición de calle se lo haya llevado, pero estaba precisamente también sobre la acera, y esta es evidencia precisamente de la irresponsabilidad, tal cual tenemos que decir lo que tenemos como sociedad de cuidar nuestro entorno, cuidar el medio ambiente, cuidar nuestro hogar, porque finalmente también de la puerta o de las paredes de nuestra casa hacia afuera también es nuestra casa y tenemos que tomarlo muy en consideración, esperemos que en breve pueda ser retirada toda esta basura, que se está convirtiendo ya en un problema verdaderamente de contaminación, ya que además se está, pues digamos con el aire y demás, con los perros que de repente llegan y muerden las bolsas, pues se está regando prácticamente a lo largo de la calle, Gil. Es que es eso, hay que ser pacientes, sabemos que no es bonito tener la basura en casa más tiempo de lo habitual, pero digamos son tres fechas, si mal no recuerdo, en todo el año, así que por favor vamos a ser respetuosos porque precisamente se puede presentar con los perros un grave, grave problema, se pueden tapar alcantarillas y bueno, ¿para qué queremos más problemas? Adelante, ¿no? Muchas gracias Héctor, nos vemos y escuchamos más adelante. Por supuesto Gil, y por último, ya pues queremos cerrar este segundo día del año deseándoles también desde aquí, desde la calle, muy cerca de usted, compartiendo todos estos reportes y dándolos a conocer, pues desearles un feliz y próspero año, la imagen de mi compañero Luis Antonio Hernández, que también nos acompaña en este momento. Eso, dejo el piloto automático. Un feliz año. Muy bien, gracias, gracias Héctor. A eso está el tripié. Eso, muy bien, muchas gracias.